Se me hizo costumbre quererte en silencio mientras escribía Todas esas cosas que tú no escuchaste y aunque lo sabía Fuiste mi presente y ahora ese pasado que marcó mi vida Solo quiero salir de esta pesadilla Me cuesta aceptar pero me hizo aprender que a veces esto se va Que un día lo tienes todo pero en un segundo se puede borrar Y una casa en el mar, mil viajes por hacer, dos hijos que criar Ese era nuestro plan pero el futuro ya no se hará realidad Faltó ese maratón de pelis y champán de fiestas que montar Faltaron ganas de podernos arriesgar sin tener que pensar Y se me hizo costumbre quererte en silencio mientras escribía Todas esas cosas que tú no escuchaste y aunque lo sabía Fuiste mi presente y ahora ese pasado que marcó mi vida Solo quiero salir de esta pesadilla Se me hizo costumbre quererte en silencio mientras escribía Todas esas cosas que tú no escuchaste y aunque yo sabía Fuiste mi presente y ahora ese pasado que marcó mi vida Solo quiero salir, borrarte de mi vida Y se me hizo costumbre quererte en silencio mientras escribía Solo quiero salir, borrarte de mi vida Y se me hizo costumbre quererte en silencio mientras escribía Solo quiero salir, borrarte de mi vida Solo quiero salir, borrarte de mi vida Oh 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 Gracias.